Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo descansar? No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque el partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Dónde existe paz Dónde no hay nada Cuando me vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y a la vida Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque el partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Telo por seguro Telo por seguro Telo por seguro Telo por seguro Descouraged Why should the shadows come Why should my heart feel lonely And long for heaven and home When Jesus is my portion A constant friend is He His eye is on the sparrow And I know He watches over me His eye is on the sparrow And I know He watches me I sing because I'm happy I sing because I'm free His eye is on the sparrow And I know He watches me He watches me His eye is on the sparrow And I know He watches I know He watches me I sing because I'm happy I sing because I'm free His eye is on the sparrow And I know He watches me His eye is on the sparrow And I know He watches me 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 His eye is on the sparrow And he watches me He watches me Gracias por ver el video.